La Guardia Civil detiene e investiga a dos personas por robos en establecimientos de Albacete y Alicante. Uno de los autores de los hechos ha ingresado en prisión al tener un señalamiento de detención e ingreso en prisión por otras causas judiciales. Esta actuación de los agentes está enmarcada dentro del Plan de Comercio Seguro. Detenido un hombre de 39 años de edad por realizar tocamientos a una joven en la conocida zona de Albacete. El acusado fue trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional. Según relata un testigo, este hombre habría realizado diversos tocamientos no deseados en torno a las 4 de la madrugada de este domingo a una joven entre las calles Gaona y Concepción. Los servicios sociales de atención primaria del Ayuntamiento de la Capital han detectado 140 casos de absentismo escolar. Así queda reflejado en la memoria anual. En 2021, el 32% de las demandas de investigación de casos procedían del ámbito educativo de los menores. Los centros están obligados a notificar casos de menores de 16 años que, estando matriculados, tengan faltas regulares de asistencia a clase. La Universidad de Castilla-La Mancha participa este 7 de mayo en el Geolodía, con dos rutas por parajes de las provincias de Albacete y Ciudad Real. Una ruta por el entorno de Chinchilla de Monte Aragón, conocido como el Balcón de la Llanura Manchega, y otra por el entorno del Yacimiento de las Higueruelas en Ciudad Real. Esta actividad se desarrolla durante el fin de semana en todo el ámbito nacional, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el Patrimonio Geológico. Más de 240.000 personas han pasado por Villarrobledo durante el Festival Viña Rock. Este 25 aniversario se tuvo que aplazar hasta en tres ocasiones y este 2022 ha contado con más de 100 bandas en siete escenarios diferentes, combinando a grupos veteranos con los más actuales, así como bandas emergentes. El Viña Rock ha generado en Villarrobledo un impacto económico de unos 22 millones de euros. Albacete acoge estos días el rodaje de los ganadores del Goya al mejor cortometraje documental de 2022 dentro del programa AVE Audiovisual del Ayuntamiento. Parkín está protagonizado por Fele Martínez, Mónica Regueiro y José Carabías. Este thriller cuenta como un coche circula por una calle de la ciudad, mientras informan en la radio de una extraña tormenta eléctrica que desata algunos inesperados acontecimientos. La Concejalía de Promoción de la Ciudad recuerda que por medio del sello AVE Audiovisual, este ayuntamiento apoya a las productoras que quieran rodar en Albacete.